Música Hasta el próximo 24 de febrero se podrá visitar la exposición del Cascamorda. En esta edición se podrán ver las fotografías ganadoras del cuarto concurso del Cascamorda. Música La carrera del Cascamorra, el Baile Rifa y el Cascamorra Infantil pueden ser una de las imágenes que podemos disfrutar en la oficina de turismo. Los propios autores estuvieron presentes en la inauguración de esta nueva exposición. Música Y no olvidéis recordar que hasta este 24 de febrero podéis disfrutarlo en la oficina de turismo. Música Música